que las lluvias han provocado estragos en las últimas horas. Vamos a hablar específicamente de lo que ha ocurrido en un caserío ubicado en San Antonio del Monte. Esto está ubicado justo en San José del Ídolo Xuchitepeques, pero también en Chicacao, Xuchitepeques, en donde son muchas las viviendas que se han visto afectadas. Los habitantes de estos caseríos se han visto bastante, bastante afectados derivado de las fuertes lluvias que ha causado realmente estragos. No solo en las viviendas, en las plantaciones, en todo el sector. Por cierto, toda esta recopilación de información ya la obtuvo nuestro colaborador Carlos Rodas, quien nos brinda el siguiente informe. Escuchemos. Sigue la fuente de lluvias, el departamento Xuchitepeques. Estamos ocupando las caseras que se habían registrado en el kilómetro 164.5 de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de lo que es Mazatenango hacia Cuyetenango. El río que está en esa área se colapsó. Varios pilotos detuvieron su marcha como motoristas y vehículos livianos. Detuvieron su marcha donde el río se había colapsado de estas fuertes lluvias. El reporte que nos dieron por parte de los elementos que varios ríos de la carretera de la ruta al Pacífico de San Bernardino hacia el municipio de Mazatenango se había colapsado varios ríos. También después de las fuertes lluvias que se estaban registrando en el municipio de Chicacao, Xuchitepeques, en estos momentos varias viviendas fueron afectadas, inundadas, lo que es una de las aldeas Chicuzam. Allá en lo que es Chicuzam, aldeas varias, aproximadamente entre 6 y 8 viviendas fueron afectadas de esta fuertes lluvias. Varias familias fueron afectadas, inundadas. Los elementos de la brigada Socorro y los bomberos municipales están trabajando en el lugar, el rescate de varios niños, personas adultas donde van a ir a un albergue en este momento, lo que es un albergue municipal. Ya los elementos están trabajando en el lugar, ya la conred departamental está en el lugar trabajando sobre varias viviendas inundadas. También los agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presencia para custodiar los hogares sobre que varias viviendas fueron afectadas. En el otro municipio de San José, El Ídolo, aproximadamente varias viviendas también fueron inundadas y varias viviendas fueron afectadas, también sobre las fuertes lluvias y vientos fuertes, donde algunas viviendas perdieron sus techos. Las láminas han volado varios sectores, también aproximadamente casi 16 viviendas son afectadas en el mismo sector. Ya la conred departamental están trabajando en esta hora de la noche, donde varios municipios fueron afectados de la fuerte lluvia. Observando las imágenes impactantes, donde los elementos de la brigada de socorro están evacuando familias sobre el río que se colapsó y las fuertes lluvias que afectaron varias familias. También el reporte de otros elementos del municipio de Cuyotenango ya han reportado la crecida de los ríos de Icam. El río Icam ya ha reportado que cuando se eleve las fuertes lluvias, el río va creciendo y eso es lo que están afectando varias familias que están viviendo en la orilla del río. Esto es lo que está pasando de las fuertes lluvias. El departamento de Xuchitepec, ya varios agentes de diferentes instituciones están trabajando en el lugar. Reporto para ustedes, Carlos Rodas. Bueno, muchas gracias a Carlos Rodas. Esto era lo que ocurría ayer en horas de la noche. Usted lo puede observar. Esas fuertes lluvias que han caído en las últimas horas ha afectado todo el territorio de Xuchitepec. Aquí estamos hablando de la fuerte correntada del río que lo puede observar usted en estas imágenes impactantes y esto es lo que ha venido a provocar severos daños en las casas que están ubicadas precisamente en San Antonio del Monte, San José el Ídolo, pero también en otro caserío ubicado en el municipio de Chicacao, ambos en Xuchitepec. También recordemos que las autoridades han realizado un llamado para todos los habitantes del área para que se resguarden, para que tengan todas las precauciones del caso y sigan las recomendaciones porque se ha activado ya la alerta. De hecho, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres ha realizado toda una evaluación de los daños y un análisis de las necesidades específicas de estas poblaciones que se están viendo severamente afectadas por las lluvias, que ya son prácticamente las últimas lluvias de la época de invierno de este año, pero recordemos que el Incibume también ha anunciado que podría extenderse algunos días más. Así es que a tomar todas las precauciones, imágenes realmente impactantes de los daños que se causaron en Xuchitepec. Agradecemos nuevamente a nuestro colaborador Carlos Rodas. ¡Suscríbete al canal!